en este vídeo vamos a lograr el siguiente efecto nuevo efecto nueva carpeta así que vamos a crear la nueva carpeta uber 47 voy a copiar aquí mi index así tal cual está y por aquí voy a crear mi style.css voy a traer de aquí el css básico y vamos a trabajar aquí en el 40 y vamos a trabajar aquí en el 47 regresamos aquí colocamos 47 y aquí lo tenemos para este efecto al igual que casi siempre vamos a crear un par de contenedores extras va a colocar aquí el del before y el del aster coloco aquí el content vacío el posición en absoluto el width en 100% al igual que el hater voy a colocar ese tag index en menos uno para que aparezca por detrás del padre es decir del botón y porque el transition de al de 0.2 segundos o el tiempo que tú determines ahora por aquí vamos a definir el posicionamiento para el before va a ser en el top 0 y 0 este efecto va a ser similar al anterior o a los anteriores a los dos anteriores en la cual vamos a jugar también con el origen que va a ser exactamente el mismo por aquí voy a indicar un color personalizado el mismo que empleamos siempre 55 ff 00 era aquí al revés ahí está y voy a querer aplicarle una transformación el de la rotación de unos 45 grados para el del aster va a ser similar a éste pero cambiando aquí por button también aquí en el origen fíjate y al igual aquí en el left lo seleccionamos y colocamos right la rotación va a ser exactamente la misma pero aquí quiero cambiarle color voy a colocarle 7 7 1 1 0 0 y porque este color con esto tenemos lo siguiente vamos a quitar aquí este color de fondo y aquí lo tenemos si por ejemplo aquí aplicamos el overflow este es el efecto bueno el diseño que tenemos muy pero muy bonito la verdad en fin de momento vamos a tenerlo comentado para ir evaluando todo esto aquí está y lo que vamos a hacer sería desplazar los mismos para esto aquí colocamos hoover before y colocamos transfer translate en el eje de las yes ya que queremos es subir o bajar así que sería en el eje de las yes en el caso del before sería de menos 50% y estas son pruebas que puedes ir realizando ya que queremos ir hacia arriba entonces sería negativo y tenemos que preservar aquí la rotación ya que si no la colocamos tenemos el siguiente efecto que no es lo que queremos así que colocamos aquí rotate de 45 grados también con esto tenemos el siguiente efecto que puede parecer poco pero si lo acompañamos aquí del after la cual aquí lo colocamos en positivo porque queremos bajar tenemos el siguiente efecto ok aquí una consideración importante si colocamos 100 aquí completamos el efecto aquí completamos el efecto vamos a colocar por aquí el overflow y esto es lo que conseguimos realmente me gusta pero puede que no te gusten estos bordes y si es el caso ya vamos a aprovechar a presentar la variante puedes colocar aquí 200 y tenemos esto que no es lo que queremos ya como es más ancho el doble de su padre por aquí si podemos colocarse en cuenta y allí lo tenemos claro está puedes aquí activar el overflow para saber exactamente que es lo que está pasando y allí lo tienes en fin de cualquiera de las variantes que vimos o que se te ocurran aquí tenemos el efecto completado que no es lo que está pasando